Duérmete niño, duérmete ya, que las estrellas te cuidarán. Duérmete niño, duérmete ya, y en la mañana el sol ya saldrá. Duérmete niño, duérmete ya, que las estrellas te cuidarán. Duérmete niño, duérmete ya, y en la mañana el sol ya saldrá. Duérmete niño, duérmete ya, que las estrellas te cuidarán. Duérmete niño, duérmete ya, y en la mañana el sol ya saldrá. Duérmete niño, duérmete ya, que las estrellas te cuidarán. Duérmete niño, duérmete ya, y en la mañana el sol ya saldrá. Duérmete ya, que las estrellas te cuidarán.